Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos y todas a Ojalá. Comenzamos así con Carlos Santana, bien alegres. Y muy alegres además porque damos la bienvenida de nuevo a Ojalá, que hace días que no estaba con nosotros, Guillermo Ricard Calventi, a quien ustedes no solo han visto aquí en Ojalá, lo han visto y lo han visto con nosotros siempre en todos nuestros proyectos de comunicación, desde que empezamos allá con Son de la Noche hasta que, bueno, y habíamos comenzado antes en la radio también, hasta que, bueno, abrimos perspectiva ciudadana, ahora ojalá el afán diario y en Voces a los Cuatro Vientos, que usted puede, desde luego, oír a Guillermo y a Yanela también. A mí de vez en cuando, Guillermo. En la 98.9, Voces a los Cuatro Vientos, todos los días, al mediodía. Guillermo ha sido una persona que ha venido bregando con los medios de comunicación, con la cultura, con la política, con la economía, desde que te salen los dientes, Guillermo. Tengo entendido y estoy seguro que no me equivoco. Y, por lo tanto, siempre es bueno tener a Guillermo por aquí para una buena y amena conversación. Estamos en los albores, Guillermo, de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Ha sido, por lo menos, formulada ya esa Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. En el 2010 estamos discutiéndola. Aunque, bueno, he visto algunos volantes, algunas cosas que han llegado en los periódicos, pero a mí me gustaría una discusión que fuera más incluyente o inclusiva, como dice alguna gente también. Es decir, que se haga una de verdadera digestión de ese documento, que es un documento cardinal para el desarrollo de este país en los próximos 20 años. O casi 20, porque el 2010 ya va caminando, ¿no? Pero, bueno, esos 20 años, esas dos décadas del desarrollo del país se propone que sean planificadas. Y solemos hacer hincapié en las cuestiones de carácter económico. Todo el mundo está centrado en la cuestión económica de la Estrategia Nacional de Desarrollo y no he oído absolutamente a nadie abordar la cuestión cultural de esa Estrategia Nacional de Desarrollo y la cuestión educación de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo el mundo tiende a centrarse en cuánto deberá ser el PIB para tal época, en cuánto deberá ser la pobreza, si el PIB deberá disminuirse para dentro de 5, para dentro de 10 y para dentro de 20 años. Pero, bueno, no oímos la parte que tiene que ver con la cultura. La cultura, que al fin y al cabo es todo, es un todo. La economía, la educación, es un todo. Entonces, ¿por qué solamente tirarnos hacia un solo lado? Pero, bueno, cada quien tiene su visión de esto y la visión que podemos y que debemos compartir, Guillermo, es tu idea sobre cómo enfocar esta Estrategia Nacional de Desarrollo, 20 años a la vista, ¿no?, en estos términos del sistema, en términos de la cultura ahora, ¿no?, etc. Adelante. Mira, realmente es un tema para especialistas. No es particular, no es mi especialidad, por así decirlo. Pero yo creo que el país, en ese sentido, tendrá que abocarse, más que nada, a ir haciendo uso del andamiaje legal, jurídico, si se quiere, que ya se ha creado, con respecto a la cultura. ¿A qué me refiero? Bueno, se acaba de aprobar la ley de cine, por ejemplo. Se supone que en función, que el uso que se haga de esa ley, pues promoverá no solo la producción de cine, sino la economía misma, porque de lo que se trata es de que el país pueda ser, digamos, con una especie de zona franca. Desarrollar la industria. La industria cinematográfica en la República Dominicana, que implicaría darle trabajo a mucha gente de la cultura, actores, dramaturgos, escritores, guionistas, camarógrafos, en fin. Fluminos. Una cantidad de recursos humanos que el país ha venido formando, pero un poco ajeno como al país, a la realidad. Es decir, se hacen cineastas, y bueno, pero son muy pocos los que logran desarrollar largometrajes, o son muy pocos los que logran cierto éxito comercial. Fundamentalmente, haciendo uso del ridículo, y de la chavacanería, y la cosa, y los personajes. Sí, dirigido más hacia el humor. Más hacia el humor. Pero bueno, pongo lo de la ley de cine, porque creo que si se diseñó, si se diseñó precisamente para un mediano plazo, porque vendremos a ver quizá los resultados de su implementación dentro de 10, 15 años. Pero tú tienes el caso también de la ley del libro, un instrumento con el que tampoco se contaba, que está supuesto a incidir... Ley del libro y de las bibliotecas. Y de las bibliotecas, ¿verdad? Y de las bibliotecas, porque recuerden que esta ley del libro y de las bibliotecas es tan interesante, que obliga a las grandes empresas, a las empresas con más de mil trabajadores, digamos, a tener una biblioteca en las empresas, y a darle acceso a los empleados, en materia de tiempo, para la lectura, en esas bibliotecas. Por ejemplo, te estoy poniendo. Y ahí va mezclado, por lo tanto, también, economía y cultura. Exacto. Tenemos dos cosas en las que se ve claramente la relación que existe entre todo lo que se haga en materia económica y en materia de cultura. Se me ocurren, por ejemplo, otras relaciones de cara al fomento de la cultura. Está toda la planificación que ya se ha hecho, en parte, en lo que es ahora el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Ahí hay una planificación que la gente puede ver de distintos ejes que tienen que ver con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, el fortalecimiento de la relación entre empresarios y universidades, la relación entre, digamos, las investigaciones científicas en el país que conduzcan al fortalecimiento de las capacidades productivas de la nación de cara a la llamada competitividad a la que estamos abocados. En fin, se me ocurre, Ramón, que ciertamente, como tú tienes razón, no solo de economía vive la gente, sino que la economía vive de la cultura. De la cultura. Tenemos, Guillermo, que hacer una pausa y usted quédese ahí porque seguimos con este tema que está bien bueno, por cierto, en unos minutos. Gracias.